Tienes mis números de teléfono, si tú quieres me llama Y yo termino en tu cama, pa' que nadie me cuente Llevo tiempo detrás de ti, y no sé cómo hablarle Al igual que yo, tú también estás pa' mí, dame un gol pa' llegarle Llevo horas, esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides, solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Y llevo horas, esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides, solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Me tienes loco desde que te voy, tú sabes más de mí, que yo de ti Media desinquieta, pega la mano pa' que guayes la loseta Y aprieta, levanta esa nalga bien coqueta Te besó, bien bajito, y le meto hasta el infinito Con mi bebecito y yo tú de besito Dile hasta tu bebito, que yo te trato bonito Y que nadie te cita como yo te cito Hacerte el amor, pa' mí es una rutina Cuando estoy enfermo, eres mi curra Y mi medicina tocándose, seduciéndome Y a la malta llamándome Fácil, hújate con mi mente Lograste seduciarme y a tu cama conducirme Y aunque sea prohibido, no dejes que te pierda el sentido Y llevo horas, esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides, solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Y llevo horas, esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides, solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Háblale claro, y no le mintas a él Y dile que ayer, tuviste una noche loca llena de placer Pesas que nunca se olvida Voy a apoderarme de tu cuerpo Y lentamente te habla el oído Y yo sé que quieres matar la curiosidad No importa, solo que no haigas de ti Voy a empezar dando tu masaje Aquietate, gata salvaje Que si no te aquieta, yo hago que te aquietes La tiro pa' arriba, la jaló pa' abajo hasta que la niña se concrete Ella sabe que yo soy su voz Que nadie te fiera entre los dos Y la traigo loca, bien loca con mi voz Y a todas mis fotos le da repose What up, baby? Tiene mi número de teléfono Si tú quieres me llama Y yo termine en tu cama Pa' que nadie me cuente Llevo tiempo detrás de ti Y no sé cómo hablarle Al igual que yo, tú también estás pa' mí Dame un gol pa' llegarle Llevo horas Esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides Solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Y llevo horas Y llevo horas Esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides Solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Jejejeje Jejeje Jejeje Where up, baby? Tu problematic, bebé Jejeje Jejeje Tiene más poder que la fuerza Una de las partes más difíciles de la vida es decidir si te alejas o lo intenta Muah EQ Equalizer Matando en las bolsas Be the genius Be the genius Matando los controles siempre de la mano de los mejores productores del mundo No de Puerto Rico, del mundo Jejeje Jejeje El imperio de las misiones Jejeje Yo no pa' a usar Jejeje Tu problematic, bebé Jejeje 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 Jejeje